Buen día, Palmatí. Acabamos de salir de Roquetas, de la provincia de Tarragona. Hoy vamos a subir el Moncaro, situado en el Parque Nacional de Sports. Hay gente que considera que subir el Moncaro es desde Roquetas, pero en realidad los 9 primeros kilómetros son un falso llano porque son entre el 3 y el 5% de desnivel. A partir del 9 es cuando empieza la parte más dura. Dicen que es uno de los puertos más duros de Cataluña, pero a la vez uno de los más bonitos. Así que vamos para allá y a ver cómo es todo aquello. Último descanso, ya hemos hecho los nuevos primeros fáciles. Vamos para allá, bajadita y empieza lo duro. Estamos con pendientes del ojo y una temperaturita de 36 grados. Se hace un poco difícil por eso. ¡Qué calor! Empezamos por las herraduras enlazadas, una tras otra. Quedan unas cuantas. Conforme vamos subiendo, se va haciendo más bonito. Está todo un poco tapado, pero podríamos ver el Delta del Ebro. A ver si más arriba lo podemos ver mejor. Llevamos 11 kilómetros. Todavía nos quedan 12 kilómetros. Sí que es uno de los más duros. Por lo menos, de los que hasta ahora llevamos hechos. Por aquí. Aquí estamos sudando la gota gorda, pero aquí te vas a sudar. 38 grados ahora. Horrible el calor que hace. Que no hay ni una sombra, ¿eh? Ni una sombra. Aquí a pleno sol. ¡Boteando! Ya vemos la carretera por donde tenemos. Muritas, para arriba. ¡Vaya bien! ¡Qué bien! La ducha, ¿eh? ¡Qué gusto! Está atrojado. Kilómetro... Catorce. Catorce, la fuente del cargol. La fuente que nos salva la vida. Porque esto es normal. Esto es normal. ¡Qué calor! Cargol treubaña, puja montaña. ¡Ay! Es que creo que hasta el agua de la fuente está caliente. No, está bien. Pues yo la noto medio medio. Fijaros ahí que se ve un monumento. Hay una cabra hispánica que habita en este parque natural y como está protegida, pues le han hecho este monumento y dicen que se pueden ver si te fijas y prestas atención. Pero bueno, nosotros no hemos visto ninguna. Pero por aquí está. El habernos mojado nos ha dado media vida. Mira la carretera por donde venimos. Qué bonito. Es precioso este puerto. Es duro y precioso. A ver, a gusto a lo mejor no es la mejor época para hacerlo, porque el clima aquí es un poquito alto, pero sí. Hacerlo vale la pena porque es precioso de verdad. La verdad es que el habernos mojado ha sido como tomarnos un gel energético o mejor. Yo creo que mejor. Venga. 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 ¡Qué bonito! Se ve muy bien el Delta. Nosotros lo podemos ver. Desde la cámara seguramente en esa frente igual, porque además está un poquito así tapado, pero es chulísimo. Dicen que si está despejado se pueden ver las baleares, pero complicado hoy de verlas. Último descansillo y a por los últimos cinco kilómetros de puerto y además duritos, aunque bien se va aquí. Ya está, ya lo tenemos casi. Este descansito está durando mucho, esto es malo, porque ahora vendrán unos kilómetros durísimos. Y ya lo han montado, ahí lo pone. Mira, una pista así de montaña muy chula. La carretera ya no es para darme una asfaltada. Tiene su gracia. Los últimos tres kilómetros y las lavaduras que nos encontramos con este asfalto. Al 12. Al 12 me mancan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ya lo tenemos, casi un kilómetro. No, dos. ¿Dos? Dos. Puedo, yo siempre me voy restando. Wow, qué estilo, el activa que está tapado. ¿Por qué es? Espectacular. ¿Puedo? Sí, sí. ¿Puedo? No, dos. No, dos. No, dos. No, dos. No, dos. No, dos. ¡No! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?